En la siguiente nota, conozcamos las aulas hospitalarias que permiten educar a niños en tratamiento médico. Pampers Juegos y Sueños absorbe más rápido para una noche de sueño radiante. Para estos niños, estar en un hospital o ser parte de un tratamiento médico constante no es un obstáculo para aprender. ¿Todos los días estás acá? Sí, no falta ningún día. ¿Qué otras cosas haces? Juego el computador. El entusiasmo por aprender y jugar se concentra en las aulas hospitalarias de la Fundación Telefónica. Desde hace 11 años, estos espacios fueron implementados a fin de ofrecer a los niños un lugar donde la educación y la salud les pueda fortalecer. A nosotros nos pareció un proyecto muy interesante y por eso es que le pusimos todo el empuje, todo el apoyo. Y tuvimos a bien firmar y propiciar que este proyecto educativo dentro de un ambiente hospitalario pueda seguir adelante como lo ha hecho a lo largo de todo este tiempo. Aprender con ternura y solidaridad. Esa es la forma en la que se les enseña a los niños que están internados en el Hospital Cayetano Heredia en Lima. En su mayoría padecen de insuficiencia renal, crisis asmática y crisis epiléptica. Trabajamos lo que es la lectura, la escritura, la expresión oral, el manejo de la computadora y la autonomía. Es básico para ellos. Estas aulas están implementadas con equipos informáticos, conexión a internet, impresoras, juegos didácticos y materiales para pintar, leer y escribir. Acá las señoritas nos enseñan culturas, nos enseñan pintar, colorear, todo lo que no podemos hacer en otros lugares. Acá nos enseñan a manejar las computadoras, a pintar. Los niños hospitalizados que no pueden moverse de sus camas cuentan con una atención especial. A ellos se les brinda la enseñanza con laptops y bibliotecas móviles. Estas aulas han favorecido a más de 40.000 niños de escasos recursos en hospitales de Arequipa, Iquitos, Chiclayo, Cusco y Lima.